Y bueno hermano estamos de regreso con otro de nuestros top 10 que tanto nos caracteriza y hablamos de 10 diseños controversiales Pero ahora toca hablar de 10 rediseños de personajes que de hecho fueron un verdadero deleite Afortunadamente porque no siempre la primera vez sale como a uno le gustaría entonces a veces son necesarios Exactamente y bueno ya saben si les gusta el contenido suscríbanse, comenten por supuesto danle like eso ayuda muchísimo al contenido Y vamos a iniciar con número 10 vamos a estar hablando de Raiden de Metal Gear Rising Y cuando salió Metal Gear Solid 2 los jugadores se mostraron sorprendidos al saber que el protagonista que estarían usando no sería Snake Sino este chico desconocido de cabello blanco llamado Raiden Al principio los jugadores se mostraban recelosos del personaje pero con el tiempo empezarían a ser más receptivos hacia él Hasta tal punto de que se convirtiera en uno de los favoritos de la franquicia Gracias a esto estaría recibiendo un spin-off llamado Metal Gear Rising Revengeance Desarrollado por Platinum Games y sería un juego de acción estilo hack and slash Aquí Raiden estaría recibiendo un cambio de aspecto radical pasando de ser un hombre con traje táctico A un ninja cibernético dejando únicamente solo una fracción de su rostro descubierto Y esto agrégale el desenfrenado combate y épico soundtrack Uno puede entender por qué este juego simplemente ha ido adquiriendo más popularidad con el tiempo Porque te acuerdas cuando salió dijimos ok eso es increíble pero ahora hermano es casi de culto Déjame decirte que algo curioso que me pasó Si me acuerdo cuando lo vimos por primera vez uno de nuestros primos estaba jugando Metal Gear Y vimos a Raiden que yo me acuerdo muy chistoso que se caía con la poo de las gaviotas Entonces era algo muy gracioso como tal Después veo a otro Raiden al menos para mí veo a otro Raiden que se ve increíble con todo cibernético y espada Digo este Raiden está bien padre pero no sabía que era el mismo Raiden Entonces yo creo que el rediseño como tal es tan famoso y yo creo que fue tan popular Que incluso muchas personas conocen más el rediseño de lo que conocen el original O sea el original es un poquito más difícil de jugar En cambio el Rise of the Revenge es muy sencillo de conseguir Entonces yo creo que llega a ser más popular Muchas personas no han jugado nunca un Metal Gear de los originales Y nosotros recordamos muy bien la primera vez que vimos a Raiden Y la misma expresión fue esa de ¿En serio no es Snake? Y luego descubres ¡Oh! ¡Este es Raiden! Y bueno en el momento tenemos lo que es la princesa Zelda pero es de Zelda Twilight Princess Y a lo largo de 35 años los personajes de Zelda han recibido una enorme cantidad de interpretaciones Sobre todo a Link es muy difícil decidir cuál es la mejor versión de él Cada quien tiene su favorito Pero cuando se trata de Zelda pareciera que la mayoría de la comunidad está de acuerdo Que la mejor versión en cuanto a aspecto es la de Twilight Princess Es difícil definir lo que la hace tan buena Probablemente sea su hermoso rostro, su estilo de cabello, su tondo real lleno de encajes y adornos Tal vez su actitud de autoridad O incluso tal vez sea el hecho de cómo te ayuda en la pelea final contra Ganondorf Aún recuerdo cuando estaba a punto de salir el juego Y Nintendo de hecho reveló su nuevo arte de la princesa Zelda Sujetando su espada, no sé si te acuerdas hermano La verdad yo lo vi y dije ¡Es increíble! Yo que vengo de Ocarina dije ¡Esta es la mejor princesa que he visto! Lo cual es triste porque es la que menos te quiere hermano Yo sé, pero yo creo que lo más importante y creo que lo hemos visto en muchos juegos Una de las cosas más importantes es el primer vistazo Si el primer vistazo no te convence, me pasó con Zelda Wind Waker No me gusta el estilo de arte en lo absoluto En el caso de Zelda, el primer vistazo que vi fue Me enamoré perdidamente Me fascinó, me encantó, es de mis favoritas Y es mi Zelda particularmente favorita Y si le agregas el hecho de que te ayuda Que es útil, que tiene una actitud de autoridad Yo creo que es todo esto junto Lo cual provoca que Como nosotros jugadores Nos perdamos completamente por Zelda Ahora me encantaría que esta fuera la que más te quisiera Que vivieras un romance No, a mi no Porque yo creo que le quita un poco de encanto Te gusta esa distancia Me gusta que me trate mal Entonces yo creo que si se enamora completamente de ti Creo que pierde un poquito del encanto Le quita el aire del misterio Me encanta hermano En número 8 tenemos lo que es Scorpion de Mortal Kombat 11 Y pocos personajes han tenido tantas variaciones y rediseños Como por ejemplo Scorpion de Mortal Kombat Después de todo ha sido el rostro de la fanquicia durante muchos años Y es porque en cada entrega NetherRealms busca darles una nueva presentación a todos sus personajes Y cuando se trata de Scorpion de Mortal Kombat 11 De una vez lo voy a decir Es el mejor diseño que han hecho de él La temática del personaje es prácticamente un ninja de fuego Y aquí lograron el perfecto equilibrio entre Armadura protectora Las dobles espadas La increíble máscara Y sobre todo el balanceo de sus ropas ligeras de combate La verdad es un beso de chef Hay muchas críticas que puedo dar sobre Mortal Kombat 11 Es un juego que realmente no disfruté jugar Y hay otros diseños de Scorpion que me gustan Como por ejemplo el de Mortal Kombat 10 Pero este Dios mío Me sorprende lo bien que lo hicieron Porque cuando ¿Te acuerdas cuando salió el trailer de Mortal Kombat 1 hermano? Sí Dijimos Este es Scorpion Sí No me gustó en lo más mínimo Yo creo que es porque Apela más al diseño clásico Seamos sinceros El diseño clásico Es más como A lo mejor era muy bueno en esa época Ahorita desgraciadamente se ve muy simple Muy poco llamativo Pero cuando ves el del 11 El del 11 El del 11 de mi vida El detalle que tiene El aire que tiene como tal Esa imagen como tú dices De demonio de fuego Yo creo que eso Es lo que llama la atención y dice Este es el mejor diseño Y este es el que me encanta Aunque hay otros buenos diseños Por ejemplo el del 2013 Que también me gustó O el 15 Pero Es que El del 11 El del 11 Es el mejor Es increíble El número 7 Tenemos lo que es Spinal De Killer Instinct Y el elemento que más distingue a Killer Instinct Por encima del resto de los juegos de pelea Es su elenco inspirado en criaturas o monstruos mitológicos De diferentes medios Entonces cuando se trajo el reboot Para 2013 Se buscó modernizar cada personaje Y definitivamente El que pasó por mejor cambios Fue Spinal Su diseño original Era claramente inspirado Por la película de Jason y los Argonautas Con sus famosos esqueletos guerreros Y aunque era algo interesante para la época En la modernidad El esqueleto guerrero Es posiblemente el diseño Más genérico que puede existir En el mundo de los videojuegos Entonces Cómo mejorara Spinal Y lo que hicieron Es transformarlo A un guerrero vikingo De aspecto lovecraftiano Es verdad Sigue siendo un esqueleto Pero ahora pasé múltiples elementos Que narran una nueva historia detrás de él Desde los restos de barco hundido Que cuelgan en su cuerpo Ropas desgastadas Que aún conserva Y el ridículamente genial Escudo de Cthulhu O sea Pasó de ser el personaje Más genérico Que se pueden imaginar A posiblemente El que mejor luce Dentro de Killer Instinct Para mí La verdad Me encantó hermano Porque además Parece como ya Como una bestia mítica Sí No solamente pasa a ser De lo que tú mencionabas Este esqueleto nada más A lo mejor con una tanguita Y ya Es todo Es todo lo que tenía En su diseño original Pero ahora Sí parece como si Hubiera sido O una maldición O algo O algo Salido de Ajá De un universo alterno Algo por el estilo Algo que Que lleva Magia Encima de él Realmente se vuelve Algo mítico Algo sorprendente Algo que lleva Una historia Detrás de él Y yo creo que es Uno de los mejores Decisiones Que pudieron haber hecho Con Spinal Porque lo cambian Casi por completo Sí Y lo hacen lucir increíble Y además Métale una increíble música Ah totalmente De hecho si no lo saben La música de Spinal Tiene el sonido De un hueso humano real Entonces Está cabrón En número 6 Está en lo que es Doom Slayer De Doom O Doom Eternal Cualquiera de los dos Y este es de los FPS Más influyentes de la historia Y para sorpresa de muchos Doom de 2016 Estaba pasando por un Muy tumultuoso Proceso de desarrollo Tanto que El hecho de que el juego Fuera tan fantástico Es una auténtica sorpresa De manera general La presentación del juego Es simplemente excepcional La música El gameplay El estilo de arte Es un verdadero deleite Pero un juego tan brutal Necesita un personaje Que lo sea aún más Y tan solo Veanlo El diseño de la armadura Sus animaciones Las armas La espada crisol De Doom Eternal Todo luce tremendo En los originales Se mostraba el rostro De Doom Slayer En la pantalla Para ver sus expresiones Pero el hecho De colocarle una armadura Y cubrir su rostro Así que nosotros Nos podamos sentir Dentro de la armadura Misma Incluso nosotros Sintiendo que somos nosotros Los que partimos Los cranes a la mitad Es difícil Describir Lo que lo hace Tan genial Al nuevo Doom Slayer Además de que le agrega Anonimato Y el anonimato Seamos sinceros Se ve genial Digo lo vimos con Halo El hecho de que nunca Se le vea el rostro Dice ¿Quién será? Pero además El diseño original Fíjate que no es que Considere que sea malo O al menos No le echaría la culpa A alguien O algo en específico Sino más bien Yo creo que era la Moda de esa época Era la época Porque no sé si te acuerdas Que en muchas películas Esa misma moda Se repite Yo me acuerdo Que en películas futuristas Como Robocop La moda que tenían Los policías Es muy parecida A la que tiene Doom Entonces Desgraciadamente Es muy ochetera Pero en la actualidad Se ve mucho mejor Ahora si se ve mítico Se ve más aguerrido Se ve incluso Más grande Musculoso Imponente Se ve increíble A mi me encanta En número 5 Tenemos lo que es Ashley Graham De Resident Evil 4 Remake Y con tantas secuelas Remakes Remasterizaciones Películas animadas Mangas Juegos de carta Crossover Y muchos más Es muy difícil decidirse Cual es el mejor diseño De personajes Pero con el más reciente Remake de Resident Evil 4 Le tengo que dar Reconocimiento a Capcom Cuando se trata de Ashley Ya que lograron tomar Uno de los acompañantes Que muchos consideran De los más frustrantes Y odiados De la historia De los videojuegos A uno que Dios mío Cautivó nuestros corazones Ya que lograron mejorar Cada uno de sus aspectos Desde la programación La personalidad La historia Y por supuesto Su apariencia Por extraño que suene Para todo veterano De Resident Evil Muchos jugadores Experimentaron por primera vez Este juego Gracias al remake Por lo tanto No tienen ese punto De referencia Pero para todos nosotros Que hemos vivido Muchos años Con Ashley Es de Wow Odiaba tanto a Ashley Pero ahora Dios mío ¿Cómo le hago Para casarme con ella? Algo muy curioso No sé si tiene que ver Por esa experiencia Que ya tuvimos con Ashley Ajá Pero el primer El primer diseño Que tuvo ella Se me hizo como De una niña muy boba Sí Muy incapaz Muy inútil Podremos llamarlo así Era frustrante Ashley La forma en la cual Estaba vestida Yo en lo particular Jamás en la vida La encontré como Atractiva O llamativa Sí En cambio Esta Ashley Se ve más capaz Se ve más fuerte Se ve más inteligente No solamente algo Que de repente La asusta Y se encoge Y ya no puede hacer Absolutamente nada Yo creo Que a lo mejor La experiencia Que tuvimos con ella Pero al menos El diseño Es lo que me llama Y nada más Por eso Me gusta Para mí Yo hice una encuesta Y la nueva Ashley A la gente Le fascina En número 4 Tenemos lo que es Cammie De Street Fighter 6 Y ha sido de las chicas Más populares de la franquicia Hizo su debut En 1993 Y desde ese entonces Siempre la ha caracterizado Su leotardo verde Y boina roja Ha tenido múltiples Rediseños reconocibles A lo largo de los años Como por ejemplo El de Killer B De la serie de Alpha Sin embargo Ninguno realmente Lograba superar Su diseño original Pues sino hasta El más reciente lanzamiento De Street Fighter 6 Donde todos los personajes Cambiaron radicalmente Su apariencia Y de manera unánime Estamos casi todos De acuerdo de que Cammie luce Mejor que nunca Lo cual es raro Porque todo en ella Es totalmente distinto La única similitud Que tiene Son sus guantes de pelea Cuando tienes un personaje Tan popular Con un legado De 30 años Es increíblemente difícil Presentar un nuevo diseño Que sea tan bien recibido Pero de alguna forma Capcom lo logró Y de hecho Creo que es algo Que podemos argumentar Con muchos de estos diseños Desde DJ, Tohse Incluso Luke y Chun-Li Todos lucen tremendísimo Se ven increíbles La verdad es que Yo creo que tomaron Muy buenas decisiones En general Con la gran mayoría De los personajes Algo curioso Que a mí en lo particular Lo único que siempre he mencionado Lo único que no me gusta De Cammie Es su peinado Y estaría de acuerdo Que si su rediseño Es mucho mejor Pero desgraciadamente En este Está Cammie con Leotardo Y no sé No sé si están de acuerdo Conmigo Pero Cammie con Leotardo En Street Fighter 6 Se ve mejor Que el rediseño Que tuvo en Street Fighter 6 Esa es mi opinión Totalmente personal Yo sé que a la gran mayoría De la gente No le va a gustar Pero a mí Cammie De hecho De hecho De hecho Ambos lucen tremendos Tanto Leotardo Como Sin Leotardo Para mí es muy difícil Porque ambos Lucen tremendísimos Número 3 Son lo que es Kratos De God of War Y durante la primera Trilogía de la saga Seguimos a Kratos En su viaje de venganza Contra Zeus Estos juegos presentaban Un extraordinario nivel De acción Alto grado de brutalidad Y uno que otro Quick Time Event Que podríamos decirle Que era fascinante Cada entrega Fue fantástica Y Kratos Lucía increíble En cada uno de ellos Pero para la llegada De God of War De 2018 Dios mío Llevaron las cosas A otro nivel No se trata Únicamente De sus gráficas Sino de su presentación En general Desde la hacha Leviatán Las nuevas vestimentas La gloriosa barba Del leñador La nueva voz De hoy Y por supuesto Están regresando Lo que son Las espadas del caos Pero lo más importante Es la forma en la cual Profundizan más Dentro del personaje Porque generalmente Kratos solamente tenía Un rango de emociones Lo cual no era malo Pero no era tan interesante Y en las últimas entregas Pasó de ser un personaje Un tanto monótono A uno de los mejores Protagonistas De la historia De los videojuegos Hay gente que Le gusta más original Pero la verdad Y esa es mi opinión personal Me gusta mucho más El nuevo rediseño A mí también Y aquí yo creo que El rediseño Más evidente En este personaje En específico Es la actitud Si tenemos a lo mejor Es la misma piel blanca Incluso a las mismas marcas Cuando tienes las espadas Del gaos Dices Ese es el Kratos clásico Excepto por la barba Porque la barba La barba La barba Lo hace ver como 100 veces mejor De ley No hay duda en ello Pero yo creo que Realmente el rediseño Que pudimos observar Es la actitud Tiene profundidad Tiene emociones Ves un crecimiento Del dios de la guerra Que destruyó el Olimpo Por completo Al padre Básicamente Que quiere mejorar A su hijo En todos los aspectos Y quiere evitar Que cometa Los mismos errores Que el cometió Yo creo que Ese rediseño Es lo que ha enamorado Todavía más A la gente No solamente La parte física La emocional Si de hecho Puedes regresar Incluso a los anteriores Y decir Ok me siento así genial Pero eso siento yo Que es una evolución Muy apropiada Para el personaje Número 2 Son lo que es Virgil De Devil May Cry 5 Y en el listado anterior De hecho mencionamos A Dante De DMC De Ninja Theory Como uno de los más Controversiales Y solo es justo Hacer contraste Con uno de los mejores Rediseños de la saga Lo más interesante Es que durante toda la historia De Devil May Cry Dante siempre Ha lucido más genial Que Virgil Pero en Devil May Cry 5 No sé que brujería Hizo Capcom No sé si sea la R.E. Engine Lo cual hace la magia Pero si observamos Quien luce mejor De todos los protagonistas En su último rediseño Virgil Se lleva Todas las palmas El modelo de rostro Es perfecto Las animaciones de combate Son impresionantes Su soundtrack Es el mejor del juego Y por supuesto Que el conjunto De Gabardina Con la espada de Yamato Es un deleite Creo que todos Estamos familiarizados Con el video Que se volvió viral De Shunny Legend Donde Virgil Hace todo Ese combo increíble Que hasta se volvió meme Digo Véanlo Tan solo véanlo ¿Cómo no pueden pensar Que es el personaje Más genial De Devil May Cry Ahorita? Yo déjame decirte Que yo creo que tengo La respuesta A por qué El nuevo Virgil Es el mejor de todos ¿Por qué hermano? Porque anteriormente Veíamos a Virgil Como niño Edgy Como que niño Que quería ser Como el berrinchudo Verde genial Y berrinchudo Como que el callado Que está en la esquina Dice Soy genial Pero en realidad No lo es Y en Devil May Cry 5 Se vuelve El papi Ese sí El sexy Papi Genial Que tú lo ves Y todo Absolutamente Todo lo que hace Y lo que dice Te moja la pandufla Y yo creo que Esa es la razón Por la cual Virgil Ahorita Enamora A todos Hombres Mujeres Lo que sea Los enamoratos Se volvió El papi sexy De hecho sí Creo que era El tipo Que trataba demasiado Para lucir genial Pero ahora sí Luce Ahora sí es genial Y en número uno Tiene lo que es Samus Aran De Metroid Y cuando salió Por primera vez Este juego En 1986 87 en América Resultó una gran sorpresa Para muchos jugadores Al descubrir Que el soldado En traje espacial Que controlabas Era en realidad Una mujer El diseño original De Samus La mostraba Con grandes similitudes A Ripley De la franquicia De Alien Con un cabello Esponjado Y de color café O castaño obscuro Pero en Super Metroid Es donde ella Oficialmente Se convirtiría En rubia Y aunque su diseño Iba cambiando En varias entregas Fue sino hasta Metroid Zero Mission Donde se presentó Su tan icónico cabello Recogido en una coleta Y su traje De batalla azul El cual De hecho Se ha estado utilizando Desde esos entonces Por supuesto En su transición a 3D Este diseño Ha sido recreado A más detalle Y obviamente Popularizado De manera masiva Gracias a su llegada En Brawl de 2008 Porque si Muchos descubrieron Como lucía Samus Únicamente Gracias a Smash Y a pesar de que No muchos Han jugado en Metroid Porque revisé las cifras El tan cautivante Diseño de Samus Ha causado que se vuelva De los personajes Más populares E icónicos De los videojuegos Y seamos sinceros Nos sigue fascinando Hasta el día de hoy Y esperamos Que vengan más juegos Sobre todo Para aquellos Que ya los jugamos Yo desgraciadamente El único que he jugado Es el último que salió Muy bueno Me encantó Me fascinó el juego Entonces yo espero Que sigan saliendo Más diseños Y más juegos De Metroid Pero Yo creo que si Siendo Smash El juego Que es Tan masivo Que es Obviamente Populariza hasta Samus Y Samus Es un increíble diseño Desde el principio Desde la primera vez Que lo vimos En esos juegos Arcada Se veía bastante bien Y conforme Pasa el tiempo Lo que pasa Es que el recibo Se va viendo Aún mejor Si de hecho Porque es tan bueno Que de hecho No lo han cambiado Es muy difícil Cambiar un diseño Tan bueno Como fue el de Zero Suit Samus Que estamos viendo Estamos acostumbrados Desde hace años Y la verdad Como mejorar La verdad Lo vemos muy difícil Y bueno Estos son 10 rediseños Que cautivaron Nuestros corazones Ya saben Si les gustó el video Síguenos en Twitch En Twitter Y todo lo que tenemos que decir Al final Que no se le parada Pero tenemos que decirlo También chamacones Les estamos dando un besote Un besote Cuídense mucho chamacos Besos a todos Bye